bueno esto es una prueba de vídeo que estoy haciendo que a la vez lo voy a subir a youtube para que vosotros lo podréis ver y si os sirve de alguna ayuda pues nada aquí tenéis el vídeo bueno en un principio el vídeo va a consistir en aprender unas técnicas como por ejemplo la de cambio de planos vamos a ver de qué forma podemos ser más técnicos a la hora de editar el vídeo y que el vídeo a la hora final cuando digamos a subirlo porque sea el vídeo interesante la audiencia no se nos vaya porque en el transcurso del vídeo aparece mucha audiencia pero esa audiencia se va perdiendo entonces vamos a intentar captar esa audiencia de principio a fin yo este vídeo ahora mismo lo estoy haciendo de cabeza tal y como se me está ocurriendo vamos lo que yo tengo en la mente lo que estoy diciendo en realidad lo que se debería de hacer es cuando hagas un vídeo hacer un argumento vale yo no lo he hecho nunca no lo he hecho nunca en un vídeo de los míos os hacéis un argumento vale y entonces pues vais leyendo lo que vais diciendo ahora mismo voy a leer una cosa que tengo que escrita entonces no es lo mismo que cuando tú te estás sacando las cosas de la cabeza y está pues eso es lo que hay que evitar entonces si no es lo mismo estar diciendo bueno pues a que por ejemplo como ahora que viene pues antes de nada decirte que si has iniciado en el mundillo de youtube este mismo te ofrece infinidad de herramientas y una de ellas el analytic estudio donde podrás ver tu audiencia y también en el momento en que tus vídeos gastan atención de principio fin que lo que quiero decir con eso que un vídeo cuando lo tiene ya planificado tiene un argumento y está bien elaborado la finalidad del vídeo es que va a gastar atención esa gente no se va a aburrir ese público que tenemos detrás de la pantalla pues van a tener la necesidad de ver ese vídeo de principio fin esta parte que yo les acabo de leer lo del analytic estudio que lo voy a enseñar es una herramienta que te ofrece youtube donde tú puedes ver la audiencia que tiene en el transcurso de un vídeo por ejemplo te entra un porcentaje de audiencia y conforme va transcurriendo el vídeo esa audiencia pues se va perdiendo o va aumentando entonces eso es lo que nosotros tenemos que intentar mantener el porcentaje lo más alto posible aquí por ejemplo esta es mi página principal que entraríamos aquí en versión beta de youtube entraremos aquí en analytics vale entonces nos aparece infinidad de herramienta en el que nosotros sabemos en tiempo casi real la audiencia entonces por ejemplo yo tengo aquí un vídeo de compresor casero vale lo tenemos aquí que es de los vídeos que más audiencia tengo entonces le pico entonces veremos unas escalas vale esta no es la que yo quería ver por ejemplo esta la de retención de la audiencia vale que me marca aquí que este vídeo ha tenido una retención de audiencia de un 36,1 por ciento cuando se ha iniciado con un casi cien por cien por cien y ha finalizado con un 22,8 por ciento entonces esto te dice la la media y este vídeo bueno podría estar mejor pero bueno vale está bien te voy a enseñar otro vídeo por ejemplo aquí tenemos un vídeo que es el del foco led que por cierto es el que estoy utilizando ahora mismo para hacer mi vídeo en el que tengo un 19,6 por ciento de retención de la audiencia en realidad entonces es un vídeo que a la hora de monetizar a la hora de un anuncio pues es muy bajito qué es lo que nos está diciendo este gráfico pues este gráfico nos está diciendo qué la audiencia que ha entrado a ver el vídeo a lo largo del vídeo estamos perdiendo audiencia puede ser aquellas personas que han creído ver un vídeo y cuando ha empezado el vídeo pues o se han equivocado el vídeo o se han quedado sin cobertura o se han quedado sin batería o sea que esto es audiencia que ha perdido el vídeo luego mantenemos la raya el porcentaje de audiencia lo mantenemos más o menos estable más o menos puede subir un poco puede bajar un poco que eso es la audiencia que se quedan viendo el vídeo ¿vale? estos artibajos pueden ser de gente que aquí han cortado el vídeo y lo han pasado para delante y aquí se han vuelto a han vuelto a retomar el vídeo y aquí ya cuando vemos que el vídeo decae es porque ya al final del vídeo o bien ya se han aburrido de ver vídeo o yo suelo poner mucho a finales de vídeo suscríbete chumar y jr entonces la gente soy ahora no interesa verlo entonces ahí es donde yo quiero también más audiencia entonces este vídeo va más relacionado a intentar que este porcentaje o sea intentar captar la audiencia sin que baje que la audiencia que nuestros vídeos tengan audiencia de principio a fin para que este porcentaje sea lo más elevado posible que es lo que nos va a ayudar a la hora de monetizar pequeños trucos son los que yo voy a poner en marcha ahora para que nuestros vídeos sean un poco más eficientes sea un poco más técnico no aburran tanto no sé si este vídeo ahora mismo está aburriendo no lo sé realmente al que le interese este mundillo pues le va a servir de ayuda y yo a la vez pues voy aprendiendo también primer truco cambios de plano el tema este de los cambios de plano tengo un amiguete que es cámara se dedica a este mundillo de hecho trabaja para televisiones comarcales y municipales entonces el colega este que yo tengo pues entiende de de cámara y de montaje y entonces me dio ese consejito chumarín tienes que hacer muchos cambios de plano para que la gente no se aburra siempre estando en un plano fijo por ejemplo mira ahora voy a hacer un cambio de plano para enseñaros el equipo con el que yo estoy trabajando vale estoy trabajando con una tablet como estáis viendo estoy grabando con el iphone es que no hace falta mucho más estoy grabando simplemente con el con un móvil tengo una cámara de grabar concretamente una canon pero resulta que a mi me gusta más como me salen los vídeos con el móvil vale trabajo con una tablet trabajo con mi ordenador trabajo con este trípode vale ahí me estáis viendo en el espejo que estoy en el pasillo de mi casa con una silla de plástico y con una mesa el famoso foco led vale que es con el que me estoy iluminando yo mismo así que este es el estudio que yo estoy utilizando actualmente y a la vez si os dais cuenta estoy utilizando la técnica de muchos cambios de plano en realidad en la técnica de cambio de plano no debe de superar los 5 o 6 segundos es una tontería lo de los cambios de plano pero en realidad es que aburre mucho cuando tú un vídeo lo tiene fijo imagínate que el vídeo dura 15 minutos y está 15 minutos ahí con el plano fijo así y tú hablando bla 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 entonces el cambio de plano hace muchísimo intentar que cuando haya un cambio de plano que no haya un cambio de sonido el sonido tiene que ser lo más parecido posible para que no se note que ha habido un cambio de sitio y un fallo muy común que yo tengo por ejemplo que lo estoy teniendo ahora en este vídeo es que me quedo mucho rato pensando me quedo mmmm aaaah mmmm entonces lo suyo sería tener un argumento si tú tienes un argumento tienes la posibilidad de anotarte antes de hacer el vídeo pues mira yo quiero explicar esto 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 y esto y esto y decirlo todo de corriente y lo más natural posible claro que tampoco es cuestión de que tú te hagas un texto y te pongas mmmm hola amigos estoy aquí para haceros este no tampoco es cuestión de que a ti se te note que estás leyendo simplemente que tú seas natural en el vídeo tú tienes que parecer lo más natural posible quizás este vídeo sea en el que más recorte estoy haciendo que luego si queréis os voy a poner al final del vídeo voy a poner un montón de de tomas falsas que son miles los fallos que tengo os he enseñado antes que tengo aquí el trípode que yo lo utilizaba mucho porque la mayoría de mis vídeos ha sido puesto en el trípode y cierto el vídeo lo que he dicho antes si el vídeo duraba un cuarto de hora pues se tiraba a la cámara al cuarto de hora colgar el trípode ahí a pantalla fija no hace falta no hace falta que tu vídeo esté a pantalla fija el vídeo puede ser también en contacto en movimiento como estoy ahora mismo en contacto en movimiento es que la audiencia se aburre cuando tú estás en el vídeo fijo cuando tú te tienes un cuarto de hora contándole un tostón o tienes que ser muy bueno de lo que estás explicando para que para que esa esa audiencia que tengamos tenga la atención puesta en lo que estás diciendo yo por ejemplo no tengo ese don bueno pues ya falta que en los comentarios pues me digáis vaya tutorial que no has puesto que os digo que no es un tutorial que esto lo estoy haciendo yo de prueba para mí y comparto esto con vosotros para que si tenéis esos errores también que yo los tengo a puñado pues para poder evitar esos errores que podrías decir muchachos es que tú con este vídeo nos estás dando un tostón pues sí pues seguramente estás dando el tostón pero a lo mejor de aquí a dos tres meses cuatro o al año que viene si sigo montando vídeos pues puede ser que sea un poquito más profesional es lo que estoy intentando por cierto no sé si os gusta la gorra que me he puesto pero que la gorra me la he puesto más que nada por no peinarme sabéis vamos que la imagen hace mucho si te ha gustado el vídeo dale a like si no te ha gustado te metes en los comentarios que para tostón y me dice Guillo vaya tostón que nos has pegado pero bueno he intentado hacer lo mejor posible venga nos vemos pronto un abrazo y y y y y y